Uy, ¿Has oído como un cascabel? Otra vez, da un poco de mal rollo, chicos Pensaba que se oía por ahí, no, es por aquí Ven, dame la mano, dame la mano Ya tengo ¿Me has dado por aquí? ¡Oh! A ver, a ver, a ver, poco a poco, por aquí A ver ¿Qué puede ser? ¡Oh, my God! ¡Muy bueno! ¡Otra vez! ¡Está sonando! ¡Uy! ¡Otra vez está sonando! ¿Qué? ¡No! ¡Mira! ¡Han tirado aquí rotuladores! ¡Oh! ¡Mira! Yo no me voy hasta que no soluciemos esto de la caja ¡No puedo! ¡Ay, ay, ay, espera! ¿Lo habéis visto? ¿Lo has visto o no? ¡Oh, my God! ¡No quiero verlo! ¡No quiero verlo! ¿Qué hacemos? ¡Ay, yo me voy, yo me voy! ¡Esto no me gusta nada! ¡Si hacía un sonido era por algo! ¿Qué hacemos? ¡Mira, hay que abrirlo! Ahora mismo estamos En el momento No, no Si no habéis visto el vídeo anterior Os lo dejo aquí Verlo Antes de que veáis este Porque si no da la historia No sabéis de qué va Esta alma Que está hasta nerviosa, Alma Alma ¿Tú qué crees? No lo sé, chicos Pero esto Me gusta un pelo Hombre, pelos Ya sabemos que tienes Pero a ver ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer una cosa, vale Estamos en el momento De que nos hemos encontrado La caja misteriosa En el bosque Hemos llegado a casa Le hemos dejado aquí Y hemos oído un ruido Y nos han puesto Hola Aquí He hecho con returadores No lo toquéis A ver si Desde que hemos abierto la caja El cascabel no se oye Ya Vamos ¿Lo enseñamos o no? Es que me ha dado muy mal rollo, eh Cuando veáis lo que nosotros hemos visto Miriam, no sé si la ha visto muy bien Porque estaba allí No, yo no, yo no, eh ¿Y tú, Giselle? Sí que la has visto, que sí Es que le había hecho miedo A la exagerada Miriam, este es tuyo Estamos tirando un poco de tensión Porque es que Lo abro yo ¿Queréis verlo, no? Sí Mira, chicos Mira, mira, mira Quiero que lo veáis por ahí ¡Oh, no! ¿Qué te parece, Mireia? ¡Qué fuerte! Pero, ¿cómo puede ser que esto estuviera en el bosque? Es que No lo sé Mira, mira Mira, mira Claro, es que A ver Quiero que me escribáis en los comentarios ¿Qué opináis o qué sabéis de los duendes? Si realmente Alguna vez habéis oído Alguno que haga algún ruido o algo, ¿no? O alguna leyenda o algo O alguna leyenda o alguna cosa A lo mejor era una caja que no tendríamos que abrir y le hemos abierto Claro, porque es que había un palo encima O a lo mejor es de alguien que se lo ha olvidado ¿Lo queréis ver entero o no? Mira, 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 chicos ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Hace sí? Claudia ¿Qué ha sido el que ha abierto la caja? ¿El que ha abierto la caja? O sea, que el que abre la caja es el que... Es el que más la afectará A lo mejor... Porque a lo mejor él no quería que nos afectara Mírame ahí atrás ¿Qué más lo afectará? Me está explicando Me está poniendo los pelos de puta otra vez ¿El sonido que esta vez te persigue a ti? No, no, es que ya no lo oigo Vosotros lo oíais también Vamos a enseñar el duende entero y lo veis ¿Pero lo vas a tocar? No, mira, chicos ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Mira los zapatos! ¡Hola! ¿Y los cascabeles suenan? ¡Pero mira cómo! ¡Hombre, no puedo creer! ¡Hola! ¡Suenan, suenan los cascabeles! A ver, lo toco un poco ¡Ay, cuidado, Claudia! Y se ve ¡Huele claro! ¡Hola, eh! ¡Pero miradlo! ¡Una cosa, chicos! ¡Huele como a bosque! Sí, es verdad ¡Huele como a bosque! Es que huele como a... ¡Han cerrado! Pero cuando escuchábamos los cascabeles ¿Entonces era él que se movía? ¡Claro! En teoría sí O nos daba una señal Porque mira Es que lleva unos cascabeles aquí Ya que también Llevar por aquí ¡Oh! ¡Mira, lleva algo colgando aquí! ¡Huele una piedra! ¡Huele una piedra mágica! ¡Huele una piedra mágica! Pues las piedras nunca se tocan ¡Huele! ¡No toquéis! ¡No toquéis las piedras! ¡Nunca se tocan las piedras! ¡Es por protección las piedras! Vamos a mirar por internet A ver qué puede ser Vamos, venid, chicos Vale, chicos Estamos en Google Y vamos a buscar Leyendas No De... ¿Qué podemos buscar? Leyendas de duendes en el bosque Leyendas de duendes en el bosque Y sea, ¿tú qué crees que tenemos que buscar? Ay, yo creo que lo que ha dicho Claudia, ¿no? ¿A qué sí? ¿Duendes? ¡Halo! ¿Podemos buscar Sonido cascabel duende? Claro, yo buscaría más eso Vale, vale, vale Porque el sonido Sonido cascabel Es que es muy raro Además, nos ha escrito Hola, con madrugadores Seguro que ha hecho una vez ¿Has oído? Sí, eso es como el cascabel Y cuando lo hemos mirado Se ha parado A ver, chicos A ver... ¡No está! ¡No está! Chicas Mira debajo Debajo Madre mía, chicos Acaba de desaparecer el duende ¡Acaba de desaparecer el duende! Esto no lo puedo creer Se ha asonado Es porque se movía ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! Oh my God Vamos a ver No me puedo creer, chicos Esto ya me parece increíble Está en el sofá Hola Chicas, ¿estáis viendo esto? Hola Pero ¿cómo se ha podido mover aquí? Tiene cara de tremendo ¿Es un duende? No, no, espera, espera Yo creo que tenemos que buscar Duende tremendo Sí Duende Es que... Duende, ¿qué haces aquí? Tócalo un poco, a ver Se ha movido, ¿eh? No ¿Se ha movido? Mira la mano No, se ha movido Con las movidas Hombre, mueves Se ha movido Hola Yo no jugaría con él, ¿eh? Yo no lo tocaría, ¿eh? A ver si nos va a echar, yo que sé Alma, ¿tú qué opinas? Mira Vamos a hacerla así A ver Si Alma dice algo del duende Alma, mira al duende Mira al duende A ver Hola Uy, mira, ahora se tumba así Como si Qué raro Alma, ¿lo ves? Mira Uy Es como si lo conocieras Como si lo cono... La he hecho como con cariño Si hubiera sido A veces nosotros lo hacemos así Y lo coge y lo muerde y se lo lleva Pero es que no le ha hecho nada Todas las cosas que decimos Es que mira Siempre lo coge y se lo lleva Para tu casa Pero es que esta vez No le toca de nada Esto tiene que ser algo muy raro, chicos A lo mejor que va tanto al bosque A lo mejor Ella hace tiempo que lo conoce en el bosque Por ejemplo, por ejemplo Ah, claro Pues todos eran amigos ¡Ya está! Chicas, chicas, chicas Acaba de desaparecer otra vez A ver si está debajo del cojín No A ver Hola ¿Dónde puede estar ahora? No estoy parando de mover Pero... Es que ha sido visto y no ha visto ¿Hemos oído el ruido del cascabel? A ver, aquí Oye, pero ahora sí que no lo vemos, ¿eh? En la caja, ¿no? En la caja En la caja A ver, se ha ido otra vez a la caja ¿Y si seguimos a Alma? Alma, ¿dónde está el duende? Alma, ¿dónde está el duende? Vamos a buscarlo Vamos a seguir a Alma Alma lo sabe Vamos, corre, Alma ¿Alma? ¿Qué puede estar? No lo sé Mira, mira a Claudia Claudia, ¿qué te pasa? El duende está aquí ¡Oh, Dios mío! Mirad, el duende está de pie, chicos ¡Míralo! No tengo ni idea Alma Alma, ven con nosotros Mira, mira al duende Mira al duende ¿Qué puede ser? No quieres... Uy, 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 uy No quieres subir ¿Por qué no sube? No lo sé Alma, mira al duende allí Mira Alma, duende Lo sé, da media vuelta y se va Mira Uy, se va como... Alma, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al duende? Alma, mira al duende allí Alma, mira al duende allí Alma, ¿qué pasa? ¿Ada no querrá estar con el duende? Si ella... El duende este no me gusta un pelo Mireia, ¿por qué hemos tenido que coger la caja esta? Tengo una idea Si lo cogemos y lo ponemos en la caja O... No sé ¿Quién lo coge? A lo mejor... Eso ha pasado hace mucho tiempo Y la ley dejando una vez la misma leyenda a otro hombre Vamos a mirar lo de las leyendas Vamos a mirarlo Venga, va Que es que... Vale, vale De momento lo tenemos controlado allí ¿Qué más has dicho? Vamos a buscar Lo de que se mueve Sonido cascabel Sonido cascabel Duende Travieso No queréis buscarlo Duende Duende Travieso A ver, sonido cascabel duende ¿Ha escuchado cascabeles o campanitas en esta época del año? Escucho campanillas de sonido dulce y suave, ojo, no cascabel, campanillas Es que nosotros coíamos Yo creo que es como un cascabel Los cascabeles ya están sonando Solo algunos pueden escucharlo ¿Quieres saber el por qué? ¿Cómo que solo algunos? A ver si es que no lo puedo escuchar ¿Ha escuchado campañas en esta época? Yo lo he escuchado desde... Era muy pequeña y estos tiempos me decían Que era papá Noel o pascuero Como dice mi país Yo creo que crecí Pero es que esto es de papá Noel No, esto es de papá Noel A ver, vamos a poner duende Duende bosque Duende bosque Sonido Sonido Hola Mira, 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 mira Hola, mira, chicos Quiero que veáis esto, por favor Mira, mira, mira Mira estas imágenes Hola Mira todo esto Es que se ve súper raro Vale, chicos Vamos a buscar si encontramos alguna leyenda O algo De duendes El duende Secretaría de Cultura Reacción Leyenda a los duendes Cuentan que los duendes habitan en lugares Donde hay guadas Árboles muy altos y fincas lejanas Lo que mal rollo, tío Colombia Mira, se ve ¿Ves duendes del bosque? Mira estos Qué miedo Mira este Mira este Da mucho miedo Y este Oye Lleva mucho rato ahí, eh Yo lo que haría sería Coger el duende Meterlo en la caja Y llevarlo Pero vamos A ver Quién es capaz ahora De ir al bosque De noche Vamos Con la linterna Y lo dejamos allí Darle muchos likes A este vídeo Si queréis Que en el próximo vídeo Bueno, no se acaba el vídeo Pero queremos mucho apoyo En este vídeo Para que vayamos Los cuatro Con unas linternas A llevar el duende De noche Y grabemos Con las linternas Y las cámaras De noche ¿Sí o no? Y ahora que hacemos Bueno, yo voy a hacer una cosa Lo voy a coger yo Porque sé que lo he cogido yo Y creo que necesito Hacerlo yo Lo pongo dentro de la caja Lo enganchamos con celo A ver si va a enfadar Porque No lo enganchas con celo Para que no abra Y no vuelva a salir No hace nada malo No hace nada malo Ya, pero imaginaros Que desaparece Es que se ha quedado de pie Mirad qué cara tiene Hombre, si Alma no sube Yo creo que tampoco Tendríamos que subir nosotros Ya, y que nos quedamos aquí Donde dormimos No, no hay que dormir Nosotros en el sofá También puede decir travesuras Porque como es travieso Por ejemplo Necesitamos coger La linterna Y el muñeco Y vamos a llevarlo ahora mismo No, no Vamos a llevarlo ahora No Sí, 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 sí Vamos a llevarlo ahora Quedaros chicos Porque vamos a coger el duende Lo vamos a poner dentro de la caja No lo voy a precintar ni nada Vamos con la linterna Lo dejamos ahora Porque yo no puedo dormir En esta casa con un duende Me da cosa cogerlo ¿Cómo lo cojo? ¿De la barriga? No sé ¿Así? ¿O así? ¿Cómo quieres? Uy, uy, uy A ver si no te escapa de la mano ¿Qué botones de la mano? Aguántalo bien, eh Es el mismo sonido Pero más suave Mira Sí, es verdad Mira, mira chicos Escuchaba cuando escuchamos Con más Más de eco Mira, mira Tiene como miedo cogerlo, eh Tiene como miedo cogerlo, eh Tiene como miedo cogerlo, eh ¿Quieres tocarlo? No, yo no ¿Quieres cogerlo? Mira ya No, yo tampoco ¿Tú, Claudia? ¿Sí? ¿Seguro? Sí Cuidado, eh Chicos, vosotros atreverías a cogerlo Después de lo que ha hecho Solo se ha perdido Oh my god No lo sueltes, eh Que se puede hacer daño, eh Oh my god ¿Te imaginas que se mueve a la segira Para mirarte? Me gustaría que pusiese en los comentarios ¿Qué opináis de este duende? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué haríais vosotros? Por ahora vamos A llevarlo al bosque Para que no se quede aquí Yo creo que tendría que estar en el bosque Vamos a llevarlo, va Dame ¿Quieres llevarlo tú, Claudia? Sí ¿Sí? ¿Seguro, eh? Venga, va Es que Claudia es muy valiente En estas cosas La verdad es que sí A Alma no le gusta mucho, eh Vamos a llevarlo, va Alma, mira al duende A ver, ¿qué hace? Hola ¿Habéis visto? Mira Si nosotros le damos un muñeco Le decimos a Alma Lo coge, lo muerde y se lo lleva Y este la ha chupeteado Y ahora me abraza como si Como si me quisiera decir algo, Alma Vamos, vamos a llevarlo Que esto Es que mira, cada vez se hace más de noche Y no quiero ir a medianoche Es que Hola, Claudia ¿Cómo la has puesto? Claudia, a ver si va a enfadar contigo Vamos a ponerlo bien Como estaba, así, ¿no? No te enfades, duende Vamos a ponerlo Y tiene aquí como una ¿Y qué será esta piedra? No se tocan las piedras No se tocan Se pierden los poderes ¿En serio? Claro Vamos, va Vamos abajo Buscamos ninternas Y nos vamos a dejar a buscar Alma, vete con nosotros No tengo miedo Vale No, no, no Tenemos que llevarlo ahora ¿Qué hacemos? Lo dejarías aquí esta noche Apuesto hola ¿Y si lo dejamos fuera? A ver, a lo mejor se quiere comunicar con nosotros Claro Yo no creo que sea malo Hombre, si hubiera sido malo Nos pondría algo malo Nos ha puesto malo Claro, como nos hicieron Hola, un saludo Como nos hicieron de los cristales en aquel vídeo ¿Y qué haríais? Vamos a la búsqueda Lo dejamos aquí Lo dejaremos ahí atrás Vale Porque a ti no me gusta mucho Hay atrás que parece como más bosque Y hay como hierba Con más bosque Y tenemos un sitio Unas linternas Necesitamos linternas Estamos equipados con linternas Vamos, va Ah, esto tiene ojos Yo la llevaría al bosque Pero si vosotros queréis dejarla allí Ya está Sí, la dejamos aquí Porque no nos va a hacer nada malo No podemos... Ay, Luis, no me asustes Uy, se me está abriendo la caja Mira ya Cuidado, eh La vamos a dejar ahí Porque creo que es el sitio Más cercano al bosque Y que es oscuro La vamos a esconder por ahí ¿Dónde está el umbrado? A ver, a ver Por ahí, por ahí Por ahí, me dejéis Este tema que me da miedo Aquí, aquí ¿A qué no vais a dejar? Aquí Aquí, aquí, aquí Porque aquí está la naturaleza Aquí está el duende, ¿ves? Le vamos a poner un palo como estaba El duende Chicas, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vamos a hacer una cosa Lo dejamos con la caja, ¿no? Lo dejamos con la caja Sí, claro Lo dejamos así Yo le ponía un tronco encima como estaba ¿Qué decir? ¿A que sí? Yo creo que es mejor dejar un tronco encima Mira, Claudia Este es perfecto Pónselo encima Oh my gosh ¿Qué hagancha ahora? Cuesta Y le ponemos otro Le ponemos dos Y una hoja Y una hoja, va Parece que está enterrado No, no, no Está bien, está bien ahí Duende 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 Vale Déjalo así, venga, va Yo creo que sea Oh my gosh Chicos, aquí se queda el duende Claro, yo creo que aquí está bien Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Porque a él le gusta la naturaleza, ¿no? Supongo Yo creo que sí Y aquí está... No sé ¡Ay! ¡A verás! ¡Ay! ¿Qué? Ay, no tengo miedo ¿Por qué? La última A mí tampoco Padre mía, chicos Mañana nos tenemos que levantar, chicas Súper pronto Claro Para poder ir al bosque ¡Ay! ¡Ay! ¿Has oído la campana? Sí, se ha vuelto ¡Vámonos, vámonos para adentro! ¡Ah! ¡A verás! ¡Chicos! ¿Qué hacemos? No puede ser Está el duende aquí Mireya Oh my gosh A lo mejor es gemelos No, 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 no ¿Cómo van a ser gemelos? Alma Vamos, vamos a mirar la caja Vamos a mirar la caja No puede ser Bueno, el duende está ahí ¡Cuidado, Claudia! ¿Dónde está Claudia? ¿Qué haces? ¡Corre, Claudia! ¡Corre! Oh my gosh Vamos a ver, chicos ¿Cómo que no funciona? A ver si se van a estropear todas las... Pues están... A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No veo nada Enfocar, 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 enfocar ahí Oh my gosh ¡Oh my gosh! No puede ser ¿La habéis visto? No me puedo creer Hola, mira La vía... No está Es el que está adentro, Mireya ¿Qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Dormimos aquí fuera? Vamos a dormir aquí fuera Tenemos que hacer algo Vamos, 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 vamos otra vez Que se me está apagando la linterna, ¿eh? ¡Oh! ¡No está! ¡No está! ¡No está aquí! ¡Cerrá la puerta! ¡Cerrá la puerta que habrá salido! ¡Corre, Alma! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Han tirado este trozo! ¡Oh, mira! ¡Ha dejado aquí una... Mireya Es hora de la caja ¡Es hora de la caja! ¡Oh, no! Tiene que estar aquí Yo creo que tenemos que ser amigos de él Como lo queremos alejar Yo creo que nos está haciendo cosas malas ¡A lo mejor quiere estar con nosotros! ¡Claro! ¡A lo mejor quiere jugar! No lo sé Vamos a buscar por aquí Tiene que estar por el comedor, chicos ¡Oh! ¡Se oye el cascabel! A ver, vení, vení Se oye... Se oye desde arriba A ver A ver si están las escaleras Yo no estoy para eso Que no nos abro No, no, no Vamos todos Vamos todos arriba No, se oye desde arriba Se oye en la habitación Vamos Vamos, venga, Claudia Necesitamos ir todos en familia, Alma Vamos Vamos, corre Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, Alma Javier Alma Chicos, holo Alma Chicos Se acaba de quedar Alma Subiendo las escaleras Aquí Y ha dado inmediatamente la vuelta Y ha bajado Vamos, Alma No quiere subir Venga, vamos, sube Venga, ven Corre, vamos A ver, a ver qué hace Claro, pues sube, sube Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay, chicos Vamos, vamos A ver qué hay aquí arriba Si está por aquí O se ha escondido No quiere, no quiere Se va, se va, se va, se va Vamos a ver Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah